eres, Señor, aleluya. Gracias, Maestro del Cielo, en esta hermosa mañana, Padre mío, que tú nos has dado una vez más, mi Señor. Gracias por los hermanos, Señor, aleluya, que están en este recinto sagrado, en esta mañana, Maestro del Cielo, para proclamar tu nombre, Señor, para abarte, Señor, glorificarte, Padre mío. Oh, Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de alabar tu nombre libremente, Señor, en esta iglesia, en este país, Señor amado. Gracias por eso, por esa libertad, Señor, que tenemos, Maestro del Cielo, de proclamar las buenas nuevas de salvación, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, mi Dios. Dios. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, Gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bien, Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana, vamos así a ponernos en pie para comenzar el culto en esta mañana, y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Habacuc, primeramente, para hacer la proclamación de todos los domingos que nuestro pastor hace. Aleluya. Santo es el Señor. El libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Hermosa palabra del Señor. Y vamos a hacer la proclamación que el pastor dice todos los domingos, tres veces, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo, santo es el Señor. Poderoso es el Señor. jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Aleluya. Alabado sea tu nombre, porque el Señor, Jesucristo, es el Señor de Puerto Rico. Aleluya. No hay otro, no hay otro fundamento, sino Jesucristo el Señor. alabado sea tu nombre Señor, aleluya oh poderoso eres Señor y en esta mañana verdad vamos a comenzar el devocional, aleluya gloria a Dios poderoso es el Señor santo es el Señor, santo es el Señor padre una vez más te presentamos Señor oh Dios mío el devocional de esta mañana padre santo te pedimos que seas tú Señor tocando las vidas Señor tanto en tu casa Señor como los que nos ven Señor a través Señor de internet padre santo gracias te damos Señor que esta palabra Señor cale hondo Señor en cada vida Señor amado en el nombre poderoso de Jesús te pedimos todas las cosas Señor amén, amén, aleluya gloria a Jesús así de pies buscamos el libro de Isaías gloria a Dios santo es el Señor gloria a Dios Isaías 43 Isaías capítulo 43 versículo del 1 al 5 gloria a Dios gloria a Dios santo es el Señor gloria a Dios alabado sea tu nombre dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén, aleluya ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama aderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré alabado sea tu nombre bendito sea la palabra del Señor y Dios bendiga su palabra así es que en esta mañana el Señor te dice que no temas si pasas por las aguas profundas no temas Él va a estar con nosotros va a estar contigo y conmigo y si sientes que te estás hundiendo quemando ahí verdad pues no te quemará esa llama aleluya el Señor está con cada uno de nosotros y así dice el mismo coro de la porción escritural que dice no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán no te quemarás ni la llama arderá en ti yo soy tu salvador mío eres no pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarás no te quemarás ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas cuando pase por el fuego no te quemarán ni la llama arderá arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarán no te quemarán ni la llama arderá en ti no temas no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarán ni la llama arderá arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarán no te quemarán ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador mío eres no temas porque yo te redimí mío eres yo te puse un nombre nuevo mío eres cuando pase por las aguas no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti pues yo soy tu salvador alabado sea tu nombre señor aleluya gloria tu nombre señor gloria el que vive para siempre señor aleluya gracias padre en esta mañana mi señor oh gloria tu nombre señor aleluya el señor siempre está con nosotros buscamos la palabra del señor nuevamente en el libro de Efesios capítulo 4 gloria a dios Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16 gloria a dios leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para que para engañar emplean con astucia las altimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor aleluya hasta ahí la palabra del señor no está hablando verdad de la unidad del espíritu que todos nosotros estamos aquí verdad y somos uno pero hay personas que están reunidas en esta hora en otro lugar verdad en un lugar de santidad y también somos uno en cristo jesús aleluya y el coro es ese mismo que de ahí dice somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo un solo dios un solo señor una sola fe un solo amor un solo bautismo un solo dios un solo señor una sola fe un solo amor un solo bautismo un solo espíritu y ese es el consolador somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo un solo dios un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo bautismo un solo un solo un solo y ese es el consolador somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo somos uno en cristo somos uno Somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios. Un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es quien, consolador, aleluya, somos uno en Cristo, somos uno, sí señor, somos uno, uno solo, somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es, dime Dios, somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el consolador. Alabado sea tu nombre, Señor, gracias Padre mío, gracias Señor amado, esta bendición hermosa, Señor, porque sabemos que hay un solo amor, un solo espíritu, un solo Dios, de allá afuera no hay más nada, Señor, aleluya. Gloria a Dios, y para finalizar, hay una, un tema, ¿verdad?, que dice, en la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad que sí? Amén, somos la sal de la tierra, somos los cristianos, ¿verdad?, los que le damos ese sabor a la tierra, esparciendo su palabra, ¿verdad? Así es que dice, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar, sal para dar sabor, sabor a cristiandad, o tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar, sal para dar sabor, sabor a cristiandad, o tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar, sal para dar sabor, sabor a cristiandad, o tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar, sal para dar sabor, sabor a cristiandad, o tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar, yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar Sal para dar sabor, sabor a cristiandad O tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar Sal para dar sabor, sabor a cristiandad O tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar Sal para dar sabor, sabor a cristiandad O tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar Yo soy la sal de la tierra, dígaselo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad, oh tierra puertorriqueña, sabor a Cristo te voy a dar. Alabado sea tu nombre, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, gracias Padre Santo, gracias Señor por este momento, mi Señor del devocional, Padre Santo, esperando que tú lo hayas recibido como Señor olor fragante, Señor, delante de tu presencia, Señor amado, gracias Maestro del Cielo, oh Dios mío, y Señor te presento, Señor, las otras palabras. Gracias, Señor, que van a acontecer, Señor, en este culto, en este domingo, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, y todo lo debo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Moisés. Gloria a Dios. Dios bendiga la iglesia. Esperamos que todos se encuentren bien. Así que en esta mañana damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana queremos reconocer a todos los diaconisas que puedan estar con nosotros. Así que le damos la bienvenida. En esta mañana vamos a tomar la ofrenda. Así que vamos a pedirle a los diáconos, diaconisas que se vayan preparando para tomar la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te pedimos que tú seas propicio. Cada vida que necesita el milagro de la provisión. Engrandece tu nombre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Damos gracias a Dios que nos da este privilegio. Nos dio el privilegio de que hayamos podido descansar, despertar, ver la luz de este nuevo día y poder conducirnos como tantos otros en toda la tierra. Que hoy, en su gran mayoría, que hoy, en su gran mayoría se mueven para reunirse y adorar a Dios. Sea en la mañana temprano, más adelante, al mediodía, en la tarde o en la noche. No somos los únicos que nos reunimos para adorar a Dios. Hay gente adorando a Dios en toda la tierra. Gloria al nombre del Señor. A la hermana Dorca, que de todos los martes, ¿verdad?, en alguna medida da información para que oremos por los pueblos, por la ventana 1040, de los pueblos, países, naciones, no alcanzados. Fue beneplácito y de mucho gozo escuchar al doctor César Vidal. Los que no conocen al doctor César Vidal ni han escuchado al doctor César Vidal. Les informo que el doctor César Vidal es abogado, es un escritor. Creo que en una ocasión lo mencioné, ha escrito sobre 200 libros, él es de España. Inclusive, él testifica que en medio de ser escritor, le dio con leer la Biblia y leyendo la Biblia, tuvo un encuentro con Cristo. Su nombre, Gloria. Recién acabamos, ¿verdad?, de pasar el momento del poder, ¿verdad?, dando noticias de la capacidad del poder de lo que tiene la Sagrada Escritura para transformar vida. En este movimiento, yo tuve la oportunidad de conocer a un ex-delincuente sentenciado apenas a 99 años de prisión. Y tuve la oportunidad de escuchar su testimonio, yo tuve la oportunidad de invitarlo al centro de detención de menores. Para que testificara. Y ese hombre conoció a Cristo cuando en un momento dado, él hizo una fogata para hacer un pacto con el diablo. Pero se encontró con un Nuevo Testamento. Aleluya. Y el Nuevo Testamento, por el poder de esa palabra, transformó la vida de ese. Así que Dios lo transformó. La palabra de Dios corre y hace la obra para la cual es, ¿qué? Enviada. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Aleluya. Antes de seguir, vamos a orar, ¿verdad? Tener presente para orar por Mariana Nieves, Marilyn Nieves. Ellos son de Isabela. Y por Wesley Vizcarrondo, que visita Wesley Vizcarrondo. Por acá. Amén. Damos la bienvenida. Gracias por visitarnos. Esperamos que Dios te bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tomar... Gloria, en nombre del Señor. Queremos excusar, ¿verdad? A nuestro hermano Jack Nell. Así que los jóvenes del grupo de Jack Nell se quedan con nosotros. Nuestra hermana Lul ya va a estar terminando la clase. Pero, todavía tengo unos minutos. Ok. El pastor tampoco estará con nosotros, porque... Pero tenemos a Eva, su esposa, la pastora. Pero el pastor está en un compromiso. Gloria al nombre del Señor. Queremos ser portavoz, amados de lo que está pasando. Lo que está afectando y lo que está tratando del enemigo imponerse aquí en este país. Todos los que llevan, tienen información de lo que está pasando en la legislatura. Ustedes saben que colgaron el proyecto. Este asunto de Juan Rodríguez Bebé. Este asunto de tener familiares en el gobierno. Eso le llaman este... El nepotismo cruzado. Cruzado. Porque sabemos bien, porque se nos ha explicado, que está el nepotismo, pero es el nepotismo directo. Le voy a explicar. Hermana Ana, Anita me corrí. Pero el nepotismo directo es aquel que yo como legislador contrato a un familiar mío en la misma legislatura. Un familiar. Pero el cruzado es aquel en que yo, como legislador, le pido a aquel alcalde que contrate a mi familiar. Y aquel alcalde me pide a mí que yo contrate a la legislatura su familiar. Ese es el nepotismo cruzado, ¿cierto? Bien. Pero ustedes saben que eso es una plaga. Eso es una plaga. Eso se da. Claro que sí. Claro que sí. Inclusive en las corporaciones también se daba. Y se da todavía. En las corporaciones, si tú no tienes un familiar adentro, tiende a ser que realmente no te dan la importancia. Engavetan tu solicitud. Y eso lo colgaron. Todavía está pendiente el proyecto de ellos. También del aborto. Eso lo dejaron pendiente. Pero, hermano, para que ustedes vean cómo los dos partidos principales, PNP y PNP Popular, los dio con nombre y apellido, hermano. Porque fueron los que colgaron el proyecto. Así que tenganlos pendientes a ellos. Y con relación al aborto, estén pendientes también. Por último. Por último. Hermanos, quieren corromper la Navidad. Ustedes y yo quieren corromper la Navidad. Número uno, quieren que se quite todo lo que es promoción e identificación de lo que pueda proyectar la verdadera Navidad. Eso ya lo intentaron en una ocasión. Para que eso se implementara en las escuelas. Y no, no avanzó. Nosotros los puertorriqueños somos muy, ¿ah? Nos gusta la Navidad. Pero, ¿sabes? La estrategia de los izquierditas es que si tú no puedes, pues de alguna forma es corromper lo que es santo. Corromper. Eso fue lo que hizo Satanás. Y es lo que busca corromper la santidad de Dios. Y como no pueden, no van a poder, por lo menos aquí en Puerto Rico posiblemente, quitar la Navidad, la van a corromper. ¿Usted sabe cómo la van a corromper? Poniendo imágenes de la santidad de un Salvador, de la santidad de la madre de mi Señor Salvador, y de todos los personajes que puedan estar en el Pesedre. Esa es la corrupción y la mentalidad de Satanás. Bueno, no estamos lejos. No estamos lejos de ello. Terminamos. El doctor César Vidal testifica que fue víctima de persecución por señalar lo que ha estado ocurriendo en España, de que han estado en un hospital en España, aplicándole lo que es la eutanasia. La eutanasia, pero ahora le están llamando la eutanasia por misericordia. La eutanasia por misericordia es aquella que el médico toma la decisión de poner a dormir al paciente porque no quiere que sufra más. Y la otra es porque al hospital y a los planes médicos les cuesta tener un paciente que está gastando mucho. Y particularmente, amados, los ancianos. Los ancianos. Y ¿sabes qué? El familiar va al hospital y cuando llega al hospital encuentra que su ser querido lo pusieron a dormir. Nunca supo nada, nunca se enteró y nunca recibió una autorización para eso. Para que tú veas cómo está la realidad de lo que dice la Escritura con relación a Satanás. Que Satanás vino a qué? Matar, robar y destruir. Por eso es que hay que orar, hay que orar. Y seguir orando para que Dios rodee esta tierra, esta isla, que es luz para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Y los padres tienen que tener mucha atención con relación a ese asunto. Porque ya en Canadá hay niños que pueden decirle a un médico que pueda visitarle por referencia de la misma escuela, visitar al niño y si el niño dice que se siente muy triste y por alguna circunstancia el médico quiere diagnosticarle que hay que ponerlo a dormir, lo pone a dormir para siempre, sin autorización de los padres tampoco. ¿Y cómo le van a llamar a eso? Suicidio por misericordia. Eutanasia asistida. Eso es en España, digo, en Canadá. Así que, aviférmonos, padres, todo el tiempo, porque tenemos muchos grupos maquiavélicos diabélicos que quieren imponerle eso. Vamos a orar para entregar esta parte a nuestra hermana Lourdes. El avisado ve el mal y se prepara. Padre, te damos gracias. Mira esta hora. Que tú nos permites estar aquí. Mira, Señor, en esta hora te presentamos a nuestra hermana Lourdes en este tema de la familia. Te pedimos que tú le inspire en el poder de tu palabra y en el poder de tu espíritu. Engrandece tu nombre. Señor, tu palabra es viva. Te pedimos que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados. Pueden pasar los niños, si es que los niños con sus maestros para diferentes clases. Dios les bendiga. Alabados en nombre del Señor. Ale, lucha. Ale, lucha. Vive Cristo. Definitivamente, ¿verdad? Estamos viviendo a los últimos días. Alabados en nombre del Señor. ¿Verdad? A los días que el Señor, pues, ya nos había alertado. Alabados en nombre de Jesús. Pues que todas estas cosas, ¿verdad? Iban a estar sucediendo, ¿verdad? Ya cuando, cuando, pues, estuviera cercano. Alabados en nombre del Señor. La venida del Señor, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Alabados en nombre del Señor. Pero también la Biblia, ¿verdad? Nos dice que cuando veamos esos días, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos. Alabados en nombre del Señor, ¿verdad? Que nos mantengamos, ¿verdad? Derechos. Mirando hacia dónde. Hacia lo alto. Alabados en nombre del Señor. Ale, lucha. Porque de allá es que viene, ¿verdad? Nuestra fuerza. Alabados en nombre del Señor. De allá es que viene la sabiduría necesaria para entonces nosotros, ¿verdad? Poder hacer la perfecta voluntad del Señor. Y también hablando de los últimos días. Alabados en el Señor. Ustedes saben que recientemente estuvimos en un periodo, ¿verdad? De, de convocatoria de oración. Alabados en el Señor. Y dentro de, ¿verdad? Los mensajes que recibimos. Las cosas que el Señor, ¿verdad? Nos habló a través de, de, de esta, ¿verdad? De esta intervención. Alabados en el Señor. Por Puerto Rico y por las naciones. El Señor nos alertó también sobre la iglesia. Alabados en nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuál va a ser la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál va a ser la iglesia que va a ser levantada? Alabados en nombre del Señor. Como decía la hermana Mayra, hay muchas iglesias. Porque así no lo dice, ¿verdad? Apocalipsis. La revelación que recibió Juan de los últimos tiempos. Alabados en el Señor. Hay muchas iglesias. Alabados en el Señor. Pero solo una va a ser, ¿qué? Levantada. Alabados en nombre del Señor. Y de eso es que estamos hablando de la iglesia, la familia de Dios. Alabados en nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Así que la iglesia, ¿verdad? Se compone de todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y viven para Él. Alabados en el Señor. Porque es el Señor. Es el que está sentado en el trono de su corazón. Alabados en el Señor. Así que todas esas personas a nivel del mundo, porque no es en Puerto Rico nada más. Alabados en el Señor. Aún hay personas que son parte de la iglesia, la familia de Dios, que no se congregan porque los persiguen si lo hacen. Los matan. Alabados en el Señor. En estos países donde hay grande persecución, ¿verdad? Contra el cristianismo. Pero siguen siendo la iglesia, la familia de Dios. Alabados en nombre del Señor. Porque fueron redimidos. Viven. Alabados en el Señor. Aleluya. Para glorificar al Señor. Y de lo que pueden alcanzar de la palabra. En fidelidad. Hacen todo lo posible para la obediencia. Alabados en el Señor. Para hacer la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Así que de eso, esos son los que se compone la iglesia, la familia de Jesucristo. Alabados en nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Así que nosotros estamos continuando. Ahora la segunda parte de esta clase. Alabados en nombre del Señor. Y algo que también quería era mencionar, como estaba diciendo ahorita el hermano Moisés. Aleluya. Todo el que quiere conocer a Jesucristo. Todo el que quiere conocer cuál es la verdad. Alabados en nombre del Señor. ¿Quién es el Dios verdadero? Pero lo va a conocer, alabados en el Señor, cuando en su corazón está abierto para conocer la verdad. Pero cuando las personas están en alguna forma, ¿verdad? Tienen por encima la estima, la religión o la tradición, se les va a hacer bien difícil. Alabados en nombre del Señor. Porque aunque el Señor se les revele, aunque tengan la palabra en su corazón, ¿qué es lo que tienen? También la religión y la tradición. Alabados en nombre del Señor. Pero aún así, nosotros como iglesia seguimos orando para que el Señor, ¿verdad? Pueda quitar esas escamas de esos ojos. Alabados en el Señor. Y para que puedan tener, ¿verdad? La experiencia como la tuvo Pablo. Alabados en el Señor. Porque a veces, ¿verdad? El Señor tiene que trabajar de una forma, ¿verdad? Bastante impactante, como le pasó a Pablo. Alabados en nombre del Señor. Para que entonces, ¿verdad? Pueda tener el campo, ¿verdad? O la sensibilidad de esa vida, de ese corazón, para entonces poder manifestarse y que puedan conocer al Dios verdadero. Alabados en el Señor. ¿Y cuántos de ustedes han conocido al Dios verdadero? Al Dios de la palabra. Al Dios, ¿verdad? Alabados en el Señor, que nos ha dejado su palabra, la integridad de su palabra. Así que esa iglesia, ¿verdad? Que vive, alabados en el Señor, por, aleluya, por vivir, por obedecer la palabra, está en la iglesia, la familia de Dios. Como yo siempre digo, ¿verdad? En altas y bajas, nos equivocamos, alabados en el Señor, tropezamos, le fallamos al Señor, pero lo importante es que vamos ¿dónde quién? Donde el Salvador, alabados en el Señor, para que nos, nos perdone, ¿verdad? nos ayude, nos dé fuerza, nos ayude, ¿verdad? A que nuestro camino se enderece y que podamos hacer la perfecta voluntad del Señor. Así que perfectos no somos, alabados en el Señor, pero lo importante es que tenemos en grande estima y en prioridad a Jesucristo, alabados en el Señor, en nuestra vida, aleluya. Así que la próxima transparencia, yo, yo, alabados en el nombre del Señor, aleluya. bien. Alabados en el nombre del Señor, aleluya. Así que tienen, ¿verdad? Aquí en pantalla, lo que yo termino aquí de ir en la misma secuencia, ahora vamos a hablar rapidito del pensamiento central, alabados al Señor, el pensamiento central de la clase, la iglesia es la familia de Dios compuesta por judíos y gentiles y procurar la armonía entre los miembros de ella es algo en lo cual debemos ser diligentes. Y cuando yo estaba estudiando esta clase, pues miren, la iglesia del Señor es una iglesia inclusiva. Aquí se permite a cualquier persona. El Señor acepta, no importa cómo tú vivas, la condición en que tú vengas, el Señor te acepta. Lo que el Señor no acepta es que el pecado, alabados en nombre del Señor, pero para eso vino, para eso vino y está disponible, la iglesia está también disponible para que esas personas puedan, aleluya, enderezar sus caminos conforme a la perfecta voluntad del Señor. Así que la iglesia se compone de judíos, los que al principio fueron seleccionados con un propósito y lo que a través de la salvación que ya el mismo creador, padre, aleluya, alabados en nombre del Señor, el Dios de todo, el Dios del universo, estableció que también, alabados al Señor, su plan se iba a extender a los gentiles, a esas personas fuera del pueblo judío, alabados en nombre del Señor, hasta llegar donde nosotros y procurar la armonía entre los miembros de ella es algo en lo cual debemos ser diligentes y diligencia, alabados en nombre del Señor, según, ¿verdad?, su palabra, alabados en nombre del Señor, es prontitud, es darse prisa, alabados al Señor por hacer algo, alabados en nombre de Jesús. Así que eso es, ¿verdad?, diligencia, tener cuidado, esmero, trámite con firmeza y prontitud, agilidad o prisa en ejecutar algo para lograr un beneficio o evitar un mal. La diligencia es parte del amor sincero y genuino, alabados el Señor de la iglesia, la familia de Dios. Y en Proverbios 10.4 nos dice la palabra, miren lo que nos dice Proverbios 10.4 sobre la diligencia, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece, alabados en nombre del Señor, aleluya. Así que la próxima, yo, yo, alabados en nombre del Señor, aleluya. Bien, así que tenemos la enseñanza, debemos procurar no solo el crecimiento numérico de las congregaciones, sino la comunión en amor de los miembros como la familia de Dios. Juan 3.34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Una de las cosas que se ha tergiversado, y hay personas, mayormente un grupo denominado iglesia, se ha, ¿verdad?, dado a la tarea de tergiversar lo que es el amor de Dios. Alabados en nombre del Señor. El amor de Dios no es tolerar todo. Alabados en nombre del Señor, no. Ya el amor de Dios, ¿verdad?, se reveló, alabados en nombre del Señor, donde Jesucristo, Dios mismo, se hizo carne, aleluya, se negó a Él mismo para poder, ¿qué?, para poder proveer, establecer el mecanismo para que nosotros pudiéramos tener comunión con nuestro Creador, para nosotros volver, ¿verdad?, alabados al Señor, alabados al Señor, a esa comunión con el Señor, a esa relación con nuestro Creador, alabados en nombre del Señor, amor no es tolerar todo, los padres que están aquí, usted le tolera todo a sus hijos, pues eso no es amor, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina, alabados en nombre del Señor, en amor, ¿verdad?, porque quiere el bienestar de esa persona, ¿verdad?, de su hijo, alabados en nombre del Señor, así que, alabados al Señor, por eso dice, ¿verdad?, Juan 13, 34, en esto conoceréis todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, y cuando yo, ¿verdad?, también estaba estudiando esta clase, alabados al Señor, recordé, recuerden el evento de Jesús cuando entró al templo, y había mercaderes en el templo, ¿qué pasó allí?, bueno, el Señor, ¿verdad?, le dio un poquito, ¿verdad?, se indignó, como dice el pastor, se indignó, porque había algo que estaba mal hecho, dentro de su casa, alabados al Señor, así que el Señor tiene sus normas y sus estatutos, y hay que seguirlos, alabados en nombre del Señor, porque también, ¿verdad?, como dije ahorita, el padre, ¿verdad?, que ama a sus hijos, también los disciplina, el texto aureo, la siguiente, yo, yo, lo que estamos repasando, ¿verdad?, de la otra clase, así que ya no soy extranjero ni advenerizo, sino con ciudadanos, ¿qué es eso de con ciudadanos?, alabados en nombre del Señor, bueno, alabados al Señor, dice, así que ya no sois extranjeros, el que está hablando, alabados al Señor, es Pablo, y es lo que quiere decir es que ya no son, ¿verdad?, de un país o nación distinta al que tiene Pablo, ni advenerizos o que has entrado pero que no te corresponde, sino con ciudadanos, ciudadanos de la misma nación celestial, de los santos, las personas consagradas, separadas o que han ajustado su voluntad a la voluntad de Dios, y miembros de la familia de Dios, miembros de la misma familia con un ADN en común, ¿cuál es ese? La sangre de Cristo, alabados al nombre del Señor, por eso es que nosotros, la iglesia, somos la familia de Dios, todos tenemos, ¿verdad?, en común el mismo ADN, porque fuimos redimidos con la sangre de Cristo, Él nos compró, alabados al Señor, ahora somos sus hijos, alabados al nombre del Señor, aleluya, edificado sobre el fundamento predicado por los apóstoles y los profetas, que clarito, ¿verdad?, que clarito, alabados al Señor, dice, edificado sobre el fundamento predicado por los apóstoles y los profetas. Hay cosas en iglesias de hoy en día, alabados al Señor, aún la misma iglesia tradicional, que enseña y tiene como doctrina que no predicaron los apóstoles ni tampoco los profetas, alabados al nombre del Señor. Así que fíjense en qué clarito está ahí, ¿verdad?, la palabra, Efesios 2, 19 al 20, porque como les dije ahorita, cuando nosotros queremos cuando una vida se propone la con sinceridad que quiere conocer a Dios, quiere conocer ese Dios que predican en la iglesia, alabados al Señor, o quizás predican en la radio, Dios siempre se hace presente y se revela esa vida, alabados al Señor, aleluya, alabados al nombre del Señor. La próxima. Y en Génesis 4, que lo hablamos también en la clase pasada, desde el principio Dios estableció cuál era la familia. Ustedes saben que esa fue la primera institución, ¿verdad?, que Dios creó la familia, alabados al Señor, y está en Génesis. Pero hubo un momento determinado en esa familia, ¿verdad?, hubo una situación, alabados al Señor, entre los hijos, ¿verdad?, de Adán y Eva, Caín y Abel, alabados al nombre del Señor, alabados al nombre del Señor, que Caín, ¿verdad?, dentro de su, ¿cómo podríamos decir?, a pesar de que Dios estaba, Dios se revelaba, Dios se comunicaba, alabados al nombre del Señor, Caín como que no, no, no estimaba, ¿verdad?, esa relación que tenía, alabados al Señor, con el Dios del cielo, con el Padre, alabados al nombre del Señor, y, ¿verdad?, pues obviamente lejos, ¿verdad?, de la comunión perfecta con el Señor, y el enemigo que no necesita, ¿verdad?, casi nada para, para hacer caer al hombre, ¿verdad?, para, para que esté fuera, alabados al Señor, y le falle al Señor, aleluya, llenó el corazón de Caín, alabados al Señor, en contra de su hermano Abel, alabados al nombre del Señor, y específicamente, ¿verdad?, en un momento determinado, luego de que Caín, ¿verdad?, porque esta clase no trata sobre eso, solamente hay que mencionarlo, mató a su hermano Abel, el mismo Dios del cielo, ¿verdad?, fue donde él, y le preguntó por su hermano, ¿y cuál fue la contestación de Caín?, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, como que profetizó, o sea, a la misma vez, como que lo cuestionó, y a la misma vez, como que, era una afirmación, alabados al nombre del Señor, porque si lo era, era guarda de su hermano, alabados al nombre del Señor, porque todos en una familia, somos guardas uno del otro, ¿eso es así o no es así?, alabados al nombre del Señor, porque dentro de una familia, ¿verdad?, se nos enseña que debemos de guardar, de buscar el bienestar de la otra persona, ¿verdad?, si está en peligro, pues ayudarlo, evitar cualquier cosa, alertar, ¿verdad?, que pueda perjudicar, ¿verdad?, a nuestro hermano dentro de una familia, pues de igual forma también, ¿verdad?, sucede en la iglesia, así que, en ese versículo, ¿verdad?, claramente, dentro del mensaje que hay en Génesis 4, es que nosotros somos responsables de velar por el bienestar de nuestro hermano, nuestro hermano en la carne y en la fe, alabados al nombre del Señor, próxima, yo, yo, pero tenemos una situación, ¿verdad?, actual, todavía se ve presente, que ese espíritu de Caín todavía trata de infiltrarse en las familias, alabados al Señor, y quítate tú para ponerme yo, eso no se ve mucho en la familia, sí, y en la iglesia también, alabados al nombre del Señor, así que ese espíritu de Caín todavía trata de infiltrarse, pero también de disfrazar nuestra responsabilidad hacia el hermano y hacia el prójimo, y eso nosotros lo vemos en muchas ocasiones, ¿verdad?, si por ejemplo, en una familia dice, mira, fulano le pasó tal cosa, eso se lo buscó porque él bien sabía, eso es una forma de evadir, ¿qué?, una responsabilidad, porque es tu responsabilidad, pues mira, si cayó, ¿verdad?, está en una situación, pues ve, ayúdalo, ¿verdad?, aconsejalo, eso es lo que se espera, pero las personas quieren evadir, alabados al Señor, su responsabilidad, alabados al nombre del Señor, que en realidad quien mueve, ¿verdad?, esos sentires, ¿quién es?, es el enemigo de las almas, alabados al Señor, y vemos en nuestras familias envidia, indiferencia, pérdida de sensibilidad, misericordia, y eso se verá también en la iglesia, la familia de Dios, se ve, lamentablemente, alabados al Señor, porque como había mencionado en principio, ¿verdad?, ¿quién es la iglesia?, aún dentro de la iglesia hay gente que se denomina como iglesia, pero no son parte de la iglesia, alabados al Señor, no son parte, ¿verdad?, quizás fueron redimidos alguna vez, pero dentro de su vida espiritual, alabados al Señor, quizás es muy flojita, quizás la han descuidado, alabados al nombre del Señor, quizás van a la iglesia por costumbre, yo conocí un señor cuando yo, jovencita, en la iglesia de Vega Baja, había un, el esposo de una hermana que no se perdía un culto, bueno, en los cultos de los hogares él estaba, era el que ponía la silla, él ponía las mesas, bueno, eso era tremendo, el que no lo conocía, ¿verdad?, decía, wow, tremendo siervo de Dios, estaba buscando del Señor, sin embargo, cuando íbamos a la plaza, estaba allí fumando, ¿verdad?, con sus compañeros y haciendo otras cosas que no debería de hacer, pero él mismo testificaba que era que él iba a la iglesia porque le gustaba ir a la iglesia, porque no quería quedarse en su casa, así que dentro de la iglesia hay personas también que vemos que, la iglesia para ellos como si fuera un entretenimiento, alabados en nombre del Señor, pero no necesariamente son, ¿verdad?, la iglesia, la familia de Dios, tienen la oportunidad, como pasó con Judas, que caminaba con Jesús, tienen la oportunidad, alabados en nombre del Señor, ven los beneficios, experimentan, ¿verdad?, las bendiciones que hay dentro de la iglesia del Señor, pero la persona es la que decide finalmente, como le pasó a Judas, alabados en nombre del Señor, y también Jesús nos dijo en una ocasión que el trigo tenía que estar con qué, con la cizaña, usted procure ser trigo, procure ser trigo, no procure ser cizaña, alabados en nombre del Señor, aleluya, así que la pregunta era, entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir, ¿verdad?, ¿cómo podemos, ¿verdad?, trabajar ese espíritu de Caín que aún se infiltra dentro de la iglesia, alabados en el Señor, pues siguiendo el ejemplo, de hecho, ¿verdad?, capítulo 2, alabados en nombre del Señor, que es la lectura que vamos a dar, entonces nosotros ahora, para ir directamente a la palabra del Señor, aleluya, y entonces ir discutiendo, ¿verdad?, versículo por versículo, alabados en nombre del Señor, la clase de hoy, así que la próxima, yo, yo, la próxima, bien, así que vamos a buscar todos hechos 2, del 41, al 43, alabados en nombre del Señor, hechos 2, del versículo 41, al 43, y el hecho 2, del 44 al 47, alabados en nombre del Señor, el libro de los hechos, capítulo 2, ¿verdad?, resumiendo un poco, ustedes saben que el libro de los hechos, capítulo 1, que así comienza el libro, la promesa del Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió, le dijo a sus discípulos, y todos los que le seguían, que venía sobre ellos, que esperaran la promesa, del Espíritu Santo, alabados en nombre del Señor, y la iglesia en obediencia, la iglesia primitiva, la primera iglesia, que se instituyó, está en el libro de los hechos, no tiene un nombre por ahí, y como tenemos por ahí, una iglesia tradicional, no fue esa, fue la iglesia primitiva, que aparece, en el libro de los hechos, capítulo 1, alabados en nombre del Señor, y cuando Jesús ascendió, le dijo, pues que no se fueran, de Jerusalén, hasta que recibieran, el poder del Espíritu Santo, la llenura de la presencia de Dios, en sus vidas, alabados en nombre del Señor, porque de lo que él hablaba, era eso, el Señor siempre está, ahora mismo el Señor está aquí, usted lo sabía, el Señor está aquí, pero no está dentro de todos, bueno, esperemos en el Señor que sí, alabados en el Señor, pero una cosa es que Dios esté, y nos ve, verdad, etcétera, y otra cosa es que Dios esté, dentro de nosotros, la presencia de Dios, esté dentro de nosotros, alabados en nombre del Señor, son dos cosas diferentes, alabados en nombre del Señor, así que de eso era lo que, Jesús le había dicho, le dijo, no se vayan, hasta que reciban, verdad, ese poder que va a venir sobre ustedes, la presencia de Dios, de su vida, ustedes van a ser llenos de la presencia de Dios, para poder hacer la voluntad perfecta del Padre, alabados en nombre del Señor, y entonces ahí es que vemos, verdad, que hubo ese derramamiento, verdad, del Espíritu Santo, particularmente, verdad, al inicio del capítulo 2, que así tiene por nombre, la venida del Espíritu Santo, alabados en nombre del Señor, y el primer fruto, si pudiéramos decir así, de la llenura del Espíritu Santo, fue cuando Pedro se levantó, a predicar con poder, usted cree que Pedro no había predicado antes, usted cree que Pedro no le había hablado a personas antes, alabados en nombre del Señor, claro que sí, alabados en nombre del Señor, pero necesitamos, verdad, como iglesia, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, para entonces nosotros poder, hacer la perfecta voluntad de Dios, y que Dios se ha glorificado, como Él quiere glorificarse, así que ahí vemos, verdad, en el capítulo 2, cómo Pedro fue transformado, alabados al Señor, el Señor lo llenó, para la predicación de la palabra, y se convertía en la vida, eso fue un mensaje, bien sencillo, porque el mensaje de Pedro fue bien sencillo, ahí no hubo reprensión de demonios, ni nada de eso, alabados en nombre del Señor, lo que se habló fue claramente la realidad, de ese pueblo, la condición de cada uno, alabados en nombre del Señor, y cuál era la consecuencia de haber hecho esos actos, alabados en nombre del Señor, y dice la palabra del Señor específicamente, en el capítulo 2, 41, que por cierto el hermano Kelvin predicó, alabados al Señor en esta semana, un hermoso mensaje muy edificante, la palabra dice en Hechos 2, 41, así que los que recibieron su palabra, bueno un poquito antes, en el 39, bueno el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, llamare, ¿cuántos fueron llamados aquí por el Señor? pues todos estamos llamados, ¿a qué? a ser llenos del Espíritu Santo, alabados en nombre del Señor, pero eso hay que buscarlo, ¿cómo fue que la iglesia fue llena del Espíritu Santo? Estuvieron, bueno para palabras que nosotros podamos, estuvieron retirados, la Biblia dice, ¿verdad? que estaban todos unánimes, que estaban juntos, que estaban orando, buscando del Señor, ¿verdad? una vida espiritual, ¿verdad? llena, ¿verdad? de enclamor, alabados al Señor, pidiéndole al Señor recibir ese poder del Espíritu Santo, que el Señor le aclarara, ¿verdad? todo lo que ellos necesitaban hacer de ahí en adelante, alabados al Señor, yo les llamo, ¿verdad? retirados, alabados al nombre del Señor, y hoy en día, ¿hará falta eso? ¿hará falta? si fueron, ¿verdad? para ellos, imagínense para nosotros, que estamos en los días difíciles, como dice la Biblia, alabados al nombre del Señor, así que podemos ver, ¿verdad? un ejemplo de la vida espiritual, que Dios espera de cada uno de nosotros, que tengamos en estima, en prioridad, nuestra vida espiritual, orar, si yo oro, bueno, pero el Señor lo que quiere es esa comunión íntima, ¿verdad? en la oración, alabados al nombre del Señor, que podamos tener esos momentos, ¿verdad? profundos con el Señor, alabados al nombre del Señor, y para eso se necesita tiempo, usted necesita separar tiempo, para la oración, mire, yo llevo, ¿verdad? para la gloria del Señor, llevo más de dos años, que me levanto a las 5 y 30, para orar, porque si no hago eso, no oro, porque yo, yo doy clases en línea, que eso es regularmente de noche, cuando llego de trabajar, vengo cansada, imagínense, ¿quién va a poder orar? alabados al nombre del Señor, así que, ¿verdad? para la gloria del Señor, yo me lo propuse, ¿verdad? y hasta ahora, ¿verdad? pues lo he podido lograr, alabados al nombre del Señor, quizá otros dicen, a las 5 y media, si esa es la hora que yo estoy, profundamente dormido, o dormida, pues, esas son de las cosas, ¿verdad? de los ejemplos, que nosotros recibimos, de la iglesia primitiva, que era una iglesia, ¿verdad? que, que dada, dada a la búsqueda espiritual, alabados al nombre del Señor, así que, como decía Pedro, ¿verdad? que esa promesa, es para todos, pero, eso hay que buscarlo, alabados al Señor, y el 40 dice, y con muchas otras palabras, testificaba, y les exhortaba, diciendo, sed salvos, de esta perversa generación, como único, vamos a poder ser salvos, de esta perversa generación, es en una vida, de oración íntima, con el Señor, es la única manera, alabados al nombre del Señor, aleluya, así que, y continúa, así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como 3.000 personas, y perseveraban, en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento, del pan, y en las oraciones, alabados al nombre del Señor, yoyo, la próxima, alabados al Señor, así que, podemos ver, como dice aquí, la presentación, una predicación, bajo el poder de Dios, se recibe la palabra, para arrepentimiento, y hay verdadera conversión, a Jesucristo, y eso se llama, avivamiento, nosotros queremos, avivamiento, que hay que hacer, que hay que hacer, para que haya avivamiento, que hace tiempo, que el Señor, nos está, nos está, exhortando, nos está, alertando, alabados al nombre del Señor, que Él quiere, Él quiere manifestarse, pero la iglesia, necesita, orar más, tener una vida, más de intimidad, con el Señor, no fue lo que ocurrió, las pasadas dos semanas, alabados al nombre del Señor, aleluya, dándonos ejemplo, ¿verdad? de sacrificarnos, alabados al nombre del Señor, aleluya, alabados al nombre del Señor, así que, hubo verdadera conversión, a Jesucristo, el llamado, avivamiento, alabados al nombre del Señor, la próxima, yo yo, bien, así que, y en el versículo 41, y 42, ya lo leímos también, había decisión voluntaria, para perseverar, en las enseñanzas de Cristo, y la comunión, entre los hermanos, cenas, y las oraciones, nosotros estamos, hablando, de la iglesia, la familia de Dios, cómo era la iglesia, primitiva, por qué se, se identificaba, como la familia, de Dios, y eso es lo que estamos, nosotros discutiendo, ¿verdad? Estamos, identificando, todo lo que esa iglesia, hacía, para que fuera, reconocida, como la iglesia, la familia, de Dios, me están siguiendo, alabado, sea el nombre del Señor, así que, ¿verdad? Como indica, la presentación, ¿verdad? Había decisión, voluntaria, para perseverar, en las enseñanzas, de Cristo, o sea, que nosotros, voluntariamente, tenemos que también, tomar esa decisión, nosotros, tenemos que, ¿verdad? decir, bueno, Señor, yo quiero, ¿verdad? vivir por tu palabra, yo quiero, Señor, ayúdame, ayúdame a hacerte fiel, ayúdame, Señor, a lo que tú quieres, que yo haga en tu casa, ayúdame, Señor, a hacer el ministerio, que has puesto en mi mano, ustedes saben, cuántos ministerios, hay ahí sentados, hay muchos, alabados en nombre del Señor, y el Señor está esperando, ¿verdad? Para que usted, voluntariamente, tome la decisión, y le diga al Señor, Señor, voy, tú quieres que yo haga eso, Señor, en tu casa, lo voy a hacer, no sé cómo hacerlo, pero tú me vas a ayudar, dirígeme y guíame, alabados al Señor, ¿cuánto le dan la gloria al Señor? Porque Él es un Dios real, alabados al Señor, y lo que quiere es el bien, para su casa, para sus hijos, para su familia, alabados en nombre del Señor, y en la obediencia, hay que bendición, alabados en nombre del Señor, bendición para usted, y bendición también para la casa, alabados en nombre del Señor, para la familia de Dios, bien, la próxima, y también, antes de continuar, en Miqueas 6 y 8, nos dice, hombre, Él te ha declarado, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte, ante tu Dios, nos hace falta, la humillación, ¿qué ustedes creen? nos hace falta, porque orar es, Señor, mira fulano, el otro, tú sabes esto, aquello, Señor, el que está en el hospital, eso es humillación, yo pregunto, eso es humillación, eso es parte de la oración, pero el Señor quiere que nosotros, ¿qué? nos humillemos, le reconozcamos, alabados en nombre del Señor, que le apreciemos, ¿verdad? que sintamos, ¿verdad? en nuestro corazón, el agradecimiento, por lo que Él ha hecho, por cada uno de nosotros, que nos duela lo que vemos, en nuestro vecindario, en el país, alabados en nombre del Señor, y que nos humillemos, pidamos al Señor, con sinceridad de corazón, eso es humillarse, alabados en nombre del Señor, que Dios, que nosotros digamos, Señor, ten misericordia, pero de corazón, con lágrimas en los ojos, alabados en el Señor, y usted verá las cosas, que van a suceder, en la iglesia, la familia de Dios, alabados en nombre del Señor, bien, y seguimos en el 43, hasta el 47, alabados en nombre del Señor, porque mi presentación, se rueda sola, me pasa al final de la presentación, así que continuamos, versículo 43 al 47, tiene por título, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído, estaban juntos, y tenían en común, algunas cosas, todas las cosas, alabados en nombre del Señor, y una cosa que me llamó la atención, en el versículo 42, es que dice, que ellos perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, o sea que, se confraternizaba mucho, se visitaba mucho, comían juntos mucho, eso es lo que llaman compartir, eso le llamamos compartir, alabados en nombre del Señor, así que, ellos abrían sus hogares, para sus hermanos, para hablar, no para decir cosas, que no deberíamos decir, sino para hablar, de las maravillas del Señor, de las experiencias, que hemos tenido, quizás la ayuda, que necesitan en la oración, alabados en nombre del Señor, por eso dice, en el partimiento del pan, y en las oraciones, alabados en el Señor, y todos los que habían creído, estaban juntos, ¿cómo estaban? Juntos, no había división, cuando hay división, es cuando usted, tiene algo en contra de alguien, o de algo, alabados en nombre del Señor, comienza la división, en ningún lugar, ninguna iglesia, es perfecta, porque está, está, formada por gente, imperfecta, alabados en nombre del Señor, pero el Señor, está ahí, para ayudarnos, a ser perfectos, alabados en el Señor, que cuando cometemos errores, pues nosotros, y Señor, ayúdame, ¿verdad? A corregir esto, ¿verdad? A enmendar lo que he hecho, pero de igual forma, si nosotros vemos, que otro comete un error, también tenemos que tener, la misma actitud, alabados al Señor, de orar por esa persona, alabados al Señor, en amor, ayudar en lo que se puede ayudar, quizás para que la persona, pueda entender, o para que el Señor, le pueda dar luz, sobre la situación, no estar, ¿qué? Con chismes, ni murmuración, no, esa no es la iglesia, la familia de Dios, de por sí, eso es un deseo, ¿de qué? Es una obra, ¿de qué? De la carne, por eso fue que comenzamos diciendo, que ellos fueron llenos, ¿de qué? De la presencia de Dios, cuando una persona, está llena de la presencia de Dios, lo que procura, son qué, el fruto del Espíritu, si vemos otras cositas, algo pasa, con la vida espiritual, de esa persona, alabados al Señor, y para eso, también estamos como iglesia, para ayudar, alabados al Señor, para orar por esa persona, porque eso es parte, ¿verdad? De la unidad, de estar juntos, alabados al Señor, el cuarenta y seis, y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan, en las casas, comían juntos, con alegría, y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor, con todo el pueblo, ¿y qué dice ahí, en el cuarenta y siete? ¿Qué pasó? Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día, a la iglesia, a los que habían, de ser salvos, ya tiene la fórmula, una iglesia unida, una iglesia, que se humilla, una iglesia, que busca, ¿verdad? El rostro del Señor, una iglesia, que tiene en alta estima, su vida espiritual, alabados al Señor, que cuando detecta, algunas cositas, de la carne, va corriendo, donde el Señor, ¿verdad? Para que el Señor, nos ayude, ¿verdad? Para que quite eso, para que pueda sanar, alabados al Señor, esa es la iglesia, la familia, del Señor, alabados al Señor, y fíjense en que dice, perseverando, perseverando unánimes, cada día en el templo, y compartían en sus casas, con alegría, y sencillez de corazón, alabados al Señor, así que con alegría, no era de que, no, yo te voy a invitar, para que tú sepas, que yo cocino mejor que fulano, eso no es sencillez de corazón, no, eso no es sencillez de corazón, sencillez de corazón, es, ¿verdad?, sin tener ninguna, ningún deseo, ¿verdad?, que en alguna forma, ser protagonista, o sobresalir, no, no, sencillez de corazón, es que se hace, ¿verdad?, con amor, ¿verdad?, con sinceridad, alabados al Señor, para agradar, a la otra persona, ¿verdad?, en base, ¿verdad?, obviamente a nuestros recursos, alabados al Señor, y el 46, fíjense en que nos dice, nadie estaba necesitado, eso es bien importante, alabados al nombre del Señor, alabados al nombre de Jesús, específicamente en el 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad, no porque alguien venía, mira que el Señor me dijo, que yo necesitaba un avión, para poder ir, eso es lo que dice ahí, no, los que estaban, ¿qué?, necesitados, según su necesidad, alabados en nombre del Señor, así que, por eso era que ellos vendían sus propiedades y sus bienes, miren que muchas iglesias hay que utilizan ese versículo, para, para tergiversar, ¿verdad?, y trabajar unos asuntos, ¿verdad?, de, de lucro, de lucro personal, entre otras cosas, pero eso no es lo que dice ahí, alabados al nombre del Señor, es según la necesidad de cada uno, alabados al nombre del Señor, y también sabemos, que eso, ese estudio se ha dado aquí, que los que evaluaban las necesidades, ¿quiénes eran?, los apóstoles, por eso es que más adelante, ellos van y le dicen, no está bien, que nosotros, ¿verdad?, este, dejemos la predicación de la palabra, por estar sirviendo en las mesas, y sirviendo en las mesas, lo que quería decir era eso, que traían las necesidades, y a la misma venta, las aportaciones, ¿verdad?, para entonces él decía, ok, fulano dio esto, pues se lo vamos a dar a este, que está necesitado, o sea, eso era lo que ellos hacían, pero llegó un momento, ¿verdad?, que la iglesia siguió creciendo, y por eso ellos dijeron, bueno, no está bien, porque el Señor no, nos llamó en realidad a predicar la palabra, y entonces ahí, se, se identifican, ¿verdad?, se ora, y el Espíritu Santo dirige, y seleccionan unos líderes en particular, para que siguiera sirviendo las mesas, alabado sea el nombre del Señor, así que no estaban las manos de cualquiera tampoco, esas necesidades había que evaluarlas, bajo el ojo del Espíritu, alabado sea el Señor, personas que, ¿verdad?, que estaban en buena comunión con el Señor, ¿verdad?, y bueno, sabían lo que hacían, a lo mejor oraban, ayunaban, y todo eso, y buscaban confirmación, y bueno, alabado sea el nombre del Señor, así que, fíjense, ¿verdad?, que, que en el Señor, el Señor quiere que nosotros prosperemos, no que estemos en necesidad, porque hay cosas, ¿verdad?, que la iglesia las puede suplir, otras el Señor, ¿verdad?, nos las, nos las delega a nosotros mismos, alabado sea el Señor, y otras tenemos que depender directamente de Dios, hay ciertas necesidades que solamente podemos depender directamente de Dios, así que en tercera de Juan dice sobre la prosperidad, tercera de Juan 1, 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, en Filipenses 4, 19, nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mire, yo le voy a decir algo más claro, no importa la necesidad que usted tenga, ustedes saben que hemos escuchado muchísimos testimonios, Señor, tengo unos niños, tú sabes que no tengo leche, no aparece, que de por sí hace un tiempo estuvo escaso una serie de, de fórmulas de niños, de infantes, Señor, tú sabes que tiene una condición, no la encuentro, Señor, ya en la iglesia dieron el anuncio, no aparece, aparece, de quien usted depende de esa, de esa, verdad, de ese, de que se le supla esa necesidad, si ya la iglesia hizo lo que podía hacer, amado, ser el Señor, ahí es que entonces el Señor, verdad, abre las puertas y siempre, verdad, busca, y aparece, y toca el que tenga que tocar, a lo mejor este, cuando usted sale, abre el portón de su casa, y hay una bolsa, eso no ha pasado, usted dice, Dios, me dejaron una bolsa aquí, la fórmula que tú estabas pidiendo, era el Señor que necesitaba, alabados al Señor, esa necesidad, la trabajó directamente el Señor, tocó a alguien, pero la trabajó directamente el Señor, aleluya, por eso dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, segundo de Pedro 3, 14, por lo cual los amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, ser hallados, por él, sin mancha, irreprensibles, en paz, en paz, una persona que está en paz, no tiene nada, en contra de nadie, no tiene remojo, algo, alabados al Señor, que no se le hicieron, a lo mejor no le hicieron nada, pero piensa que le hicieron, todas esas cosas, cuando nosotros venimos al Señor, alabados al Señor, tienen que irse, alabados al Señor, porque cuando el Señor nos limpia, nos limpia de qué, de todo, de todo pecado, de toda maldad, de todo pensamiento iniguo, de todo pensamiento contrario, de todo sentimiento contrario, de todo sentimiento errado, porque eso puede pasar también, alabados al nombre del Señor, pero eso es, ¿verdad?, cuando hay genuino arrepentimiento, y cuando nos humillamos, delante de la presencia del Señor, alabados al nombre de Jesús, así que, ustedes pueden observar, ¿verdad?, que por el buen testimonio, se acercaba la gente, escuchaban palabra de Dios, cada uno estaba haciendo, la voluntad perfecta de Dios, en la iglesia, y fuera de la iglesia, la pregunta es, ¿está usted ejerciendo, en la iglesia, la familia de Dios, lo que Dios le ha dado?, ¿qué está ocupando prioridad, en tu vida?, ¿estás ministrando, lo que Dios te ha dado?, en la iglesia, hay ministerios musicales, ahí están, hay ministerios de enseñanza, ahí están, alabados al Señor, de ayuda a los ancianos, ahí están también, alabados al Señor, entre otros, por experiencia propia, los líderes, ¿verdad?, podrán también, testificar, el Señor siempre te hace ver, o sentir, lo que quiere que hagas, en la obra del Señor, siempre, en alguna forma, el Señor, te habla, te susurra, quizás, en meditación, en tu casa, tú dices, oh my God, yo me gozo tanto, en las clases, ay, yo me gozaría, dando una clase, el Señor, te está inquietando, alabados al Señor, el Señor, el Señor siempre te hace ver, donde te quiere, o qué quiere que estés haciendo, en la obra del Señor, no necesariamente, tu corazón, porque ese es el problema, es que yo no me atrevo, yo soy tímida, eso es lo del corazón, alabados al Señor, pero de nuevo, cuando nosotros, nosotros nos humillamos, ¿verdad? queremos hacer la voluntad del Señor, tomamos nuestras decisiones, tenemos que decidir, y decirle al Señor, Señor, hazte acá algo, yo no me puedo parar allá al frente, porque a mí, me tiembla todo, pero si tú quieres, que yo esté allá al frente, tú me vas a quitar, la temblequera, eso es, ¿verdad? una acción voluntaria, ¿verdad? sincera con el Señor, ¿y usted cree que el Señor lo va a hacer, o no lo va a hacer? claro que sí, alabados al nombre del Señor, si Dios lo que quiere, es el bienestar de sus hijos, ¿verdad? la iglesia, la familia de Dios, así que, ¿qué está ocupando prioridad, en tu vida? ¿estás ministrando, lo que Dios, te ha dado? eso es una pregunta, alabados al nombre del Señor, ¿cuánto me queda yo, yo? porque ya lo que nos queda, son los versículos de Efesios, Efesios 2, entonces vamos a Efesios 2, del 17 al 19, Efesios 2, del 17 al 19, ustedes después con más calma, la escudriña, alabados al Señor, todos esos versículos, del capítulo 2, de los hechos, alabados al nombre del Señor, Efesios 2, del 17 al 19, y leemos la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, y vino, y anunció, las buenas nuevas de paz, a vosotros, que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, por un mismo espíritu, al Padre, así que ya no sois extranjeros, ni advenerizos, sino con ciudadanos, de los santos, y miembros, de la familia de Dios, lo voy a leer hasta el final, edificados, sobre el fundamento, de los apóstoles, y profetas, siendo la principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo, santo en el Señor, en quien vosotros, también sois, juntamente edificados, para morada de Dios, en el espíritu, alabados, en nombre del Señor, aleluya, aleluya, así que ya no somos, extranjeros, ni advenerizos, sino con ciudadanos, de la misma nación celestial, de los santos, las personas consagradas, separadas, o que se han ajustado, su voluntad, a la voluntad de Dios, y miembros, de la familia, de Dios, porque tenemos, ¿verdad?, un mismo ADN, la sangre, de Jesucristo, alabados, en nombre del Señor, y porque, primera de Timoteo 2, del 5 a 7, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios, y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, a su debido tiempo, para esto, yo fui constituido, predicador, y apóstol, ahora yo le pregunto a usted, eso lo dijo Pablo, ¿para qué fue usted, constituido, en la iglesia, la familia de Dios? Hágase, hágase esa pregunta, cada uno de nosotros, tenemos una función, en la iglesia, porque la Biblia dice, que somos un solo, ¿qué? Un solo cuerpo, y dentro del cuerpo, hay diferentes, ¿qué? Miembros, y funciones, usted es un miembro, ¿verdad? Dentro del cuerpo, de Cristo, pues entonces, usted tiene una función, en la iglesia, alabados al Señor, que es, ¿verdad? ese organismo, si podríamos decir así, que Dios, ¿verdad? ha determinado, para que sean las manos, los pies, a ose el Señor, la boca, ¿de quién? De Jesucristo, porque la cabeza, ¿verdad? de ese cuerpo, ¿quién es? Jesucristo, alabados al nombre del Señor, así que como dijo Pablo, para esto, yo fui constituido, predicador, y apóstol, digo verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y verdad, es tremendo, Dios mío, ¿cómo verá Pablo, tenía esa identidad, tan clarita? Él sabía, para lo que fue llamado, por eso fue que fue fiel, hasta el final, porque tenía bien claro, cuál era su función, dentro de la iglesia, la familia de Dios, cuando la gente empieza, a tambalear, de momento viene, de momento no viene, de momento participa, de momento no participa, bueno, obviamente tiene que ver, con su vida espiritual, pero no tiene clarito, cuál es la identidad, su función, dentro de la iglesia, alabados al Señor, porque cuando uno, tiene la función, ¿verdad? para lo cual fuimos, constituidos, eso es un motor de impulso, si pudiéramos decir así, a veces, ¿verdad? quizás usted es maestro, y hoy amanecí, no, pero yo soy maestro, tengo que ir, alabados al nombre del Señor, porque uno está bien, ¿verdad? Cimentado, bien clarito, alabados al Señor, para que fuimos llamados, alabados al nombre del Señor, y lo voy a dejar hasta aquí, porque creo, ¿verdad? que, que se logró, alabados al Señor, específicamente, ¿verdad? a los objetivos de la clase, alabados al nombre del Señor, y en Efesios 4, también, ¿verdad? del 3 al 6, nos dice, solicitos en guardar, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fuiste también, llamados, en una misma esperanza, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, y nosotros, y nosotros, alabados al Señor, estaremos por todos, cuando el Señor se dio, todo, por nosotros, alabados al nombre del Señor, así que vamos a estar, ¿verdad? de pie, alabados al Señor, aleluya, y antes de terminar, quiero leer este otro versículo, que entiendo que también es importante, Efesios 1, del 3 al 10, mientras usted se va estirando, en lo que usted va, ¿verdad? meditando, medite, alabados al Señor, ¿cuál es su función en la iglesia? Ay, no sé, bueno, pues el momento entonces, de que usted le empiece a preguntar al Señor, Señor, ¿para qué tú me quieres en tu iglesia? ¿En qué tú me quieres? ¿Qué tú quieres que yo esté haciendo, Señor? Señor, yo estaré dispuesta, en todo lo que yo vea, que hay necesidad, mira, hasta recoger un papel es necesario, alabados al Señor, en la iglesia, y el Señor, ¿verdad? Siempre bendice, siempre, el Señor está atento, mirando todas nuestras acciones, alabados al nombre del Señor, así que pregúntele eso al Señor, si usted, por alguna razón, ha dejado, ministerio musical, de canto, de, de, de enseñanza, quizás de ayuda, anciano, no sé, a niños, si usted ha dejado, usted sabe que el Señor quería que usted estuviera trabajando eso, y usted lo ha dejado, esta es la mañana en que el Señor le está llamando, para que vuelva y retome, alabados al Señor, la función que usted tiene en la iglesia, como familia de Dios, alabados al nombre del Señor, y Efesios 1, del 3 al 10, dice, bendiciones espirituales en Cristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, no es porque doy la clase bonita, no, 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 para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pegados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según le place, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, así que le voy a pedir al hermano Moisés que venga, que haga la oración de terminación, alabados al Señor, para que entonces continúen, Dios les bendiga. Oramos y entregamos la parte de la pastora, copastora, Padre, te damos gracia, agradecemos que tú nos hayas ministrado a través de tu palabra viva y poderosa, Señor, somos tuyos, somos propiedad tuya, Señor, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, te pertenece, te pedimos Señor, que tú nos ayudes, que esta palabra viva, permanezca firme en nuestras vidas, danos toda la fortaleza que necesitamos por tu espíritu y que podamos Señor nosotros recordar siempre tu palabra para fortalecernos en el poder de tu palabra y en el poder de tu espíritu. Señor, si hubiese alguna vida que aquí está entre nosotros, no permita que salga de aquí sin antes, Señor, dale un paso de la reconciliación, pedimos Padre que tú intervenga en su corazón, tu espíritu que redalguye y convence al mundo de pecado, de justicia y juicio, de justicia y juicio intervenga Señor para que procedan a dar el paso de abrir su corazón e invitarte para que tú seas el Señor y Salvador de su vida. Señor engrandece tu nombre, Señor engrandece tu nombre, oh Jehová Dios nuestro, no solamente entre nosotros, hazlo Señor en toda la tierra, donde hayan dos o más reunidos, en tu nombre, haya de Cristo una gran revelación Señor, las escamas de los ojos Señor de miles de millares se caigan y vean tu luz Señor a resplandecer tu luz y tu verdad Señor en medio de los tiempos Señor aviva tu obra, en medio de los tiempos Señor hazla conocer, en esta hora Señor te pedimos, tu bendición bendice a nuestra hermana Lourdes, síguele usando e inspirando, en el poder de tu palabra, y en el poder de tu espíritu, en el nombre de Jesús, amén, amén. Nuestra hermana Dorca. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Lourdes una vez más, nuestro hermano Moisés, Gloria a Jesús, y hemos tenido una clase hermosa, ¿vela amado? Gloria a Jesús. En esta hora pues, quiero decir algo, Gloria a Jesús, y es que muchas veces nosotros pensamos que por el mucho trabajar en la obra del Señor, ya estamos bien delante del Señor, que por esforzarnos, ya estamos bien delante del Señor, pero en Apocalipsis, el Señor hablando a las iglesias, le daba crédito a las cosas que hacía, te has esforzado, no toleras a este, a aquel otro, pero también le dijo, pero tengo contra ti. ¿Por qué traigo esto? Pues, amado, porque si nosotros somos familia, la familia de Dios, tenemos que, debemos de tener todas nuestras cuentas, bien arregladitas con el Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús, y muchas veces estamos bien con los hermanos, pero no con nuestra familia carnal. Y quiero traerles este testimonio, que creo que lo di en una ocasión. Había un, y esto es cierto, esto no es un cuento, esto lo trajo como testimonio un pastor, de los miércoles, donde dice que había una hermana en la iglesia, que era la mano derecha del pastor. Ella se esforzaba, ella trabajaba, iba donde tenía que ir, hacía lo que tenía que hacer, pero de momento enfermó, y se murió. Y el pastor le dijo, al Señor, Señor, tu sierva, que era mi mano derecha, cómo ayudaba, Señor, pero pues, ya está contigo. Pero escuchó la voz del Señor, que le dijo, no está conmigo. Y dice que esto lo, 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 ¿verdad? Lo sorprendió, porque era una hermana aparentemente, que se daba por completo, que trabajaba hasta más no poder. Y él le preguntó al Señor, y el Señor le contestó, que ella tenía un hermano de sangre, al cual nunca había perdonado. ¿Usted sabe lo que es? Que se forzó, dio todo en la iglesia, pero se perdió su alma. Es que debe de haber en nosotros, el amor de Cristo. Que nada ni nadie, amado, nos robe la bendición. Gloria a Jesús. Nada ni nadie. Por eso, dice la palabra, que escudriñemos nuestros caminos. Quiero hacer una oración especial, amado, porque como nosotros somos familia, aquí es hermano que están pasando una lucha terrible. Aquí es hermano que están en agonía, en agonía en cuanto a las pruebas que están atravesando. Yo quisiera que todo aquel que esté pasando una prueba terrible, con su familia, con quien sea, se ponga en pie, porque nosotros somos familia, y queremos orar por las situaciones, por su familia, por lo que usted puede estar atravesando. Allá tenemos a nuestra hermana Mariana, que ella es miembro de la iglesia cristiana misionera en Isabela, que tiene a su amado esposo, que se llama Isidoro, ¿verdad? Inocencio, 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 está aquí en el hospital, en intensivo, Gloria a Jesús, así es que nosotros como hermanos de ella, hemos estado orando por él, y hoy ella está aquí, entiendo que para luego ir y visitarle, y anda con la hermana, María, 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 Marilyn, Gloria a Jesús. Así que vamos a orar por cada uno de estos hermanos, que están atravesando unas pruebas, amados, que muchas veces uno no abre la boca para decirle a nadie, pero nosotros como iglesia y como familia, tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Gloria a Jesús, los unos por los otros, porque hoy son ellos los que están en lucha, en prueba, mañana puede ser usted y yo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, llegamos ante tu presencia en oración, como un cuerpo, una familia, como tus hijos, Señor, donde tú nos dices en tu palabra que oremos los unos por los otros. Estos hermanos están en pie. Señor, diciendo que tienen una lucha, una prueba, oh Dios mío, que solamente tú conoces, pero en esta hora nos unimos, nos concertamos todos, como un solo cuerpo, como el ejército tuyo, Señor, para aclamar en favor de cada uno de ellos, pidiéndote que tu mano de socorro, tu mano de paz, tu mano de alivio, tu mano libertadora, sea obrando, Señor, en la situación de cada uno de mis hermanos, y que seas tú resolviendo, obrando de la manera que solamente tú como Dios sabes, Señor, y que haya testimonio de lo que tú haces. Toma tú el control y el dominio de toda situación, y dale paz a tus hijos, Señor, y confianza, Padre, porque tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Están en tus manos, Señor, el familiar está en tus manos, sus hijos están en tus manos, sus esposos, sus madres, Señor, toda su parentela está en tus manos, para que obres en favor de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, amén, gloria al Señor. Puede sentarse, amado, y qué bueno es saber que Dios tiene cuidado de usted. Estas oraciones, amado, es el Señor, esto no es el hermanador, esto es el Señor que conoce su situación, su condición e inquieta para que oremos por todo esto. Nos gozamos de ver, yo creo que ya se fue la hermana Rosaura, yo creo que ya se fue y su esposo, ¿verdad? Él, pues, está enfermo hace un tiempo, pero qué bueno que les vimos hoy por ahí. Gloria al Señor. Bien, amados, vamos a prepararnos para rendir culto a nuestro Dios por medio de la segunda ofrenda, la ofrenda misionera. Gloria al Señor. Señor, nos gozamos por las visitas que hemos tenido en esta mañana. Gloria al Señor. Wesley, la hija de nuestra hermana Chiqui, ¿verdad? Como cariñosamente le conocemos, la hermana Carmen González, también, pues, Maribel, mi querida amiga y hermana, y su amado esposo Tito. Llevémoslos en oración y por la salud de ambos. Gloria al Señor. Oremos. Padre, te adoramos y te bendecimos. En esta hora, Señor, presentamos la ofrenda misionera. Te rogamos, oh Dios, que la bendición tuya sea sobre todos los misioneros, que van, Señor, por diferentes lugares, diferentes países, diferentes etnias, diferentes pueblos, tribus, llevando tu palabra. Que tu, Señor, les dé fuerza, que tu supla sus necesidades, y la necesidad de su familia, que muchas veces queda atrás. Están en tus manos, Señor, y así tu pueblo que ofrenda, bendícele, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Como dijimos al principio, nuestro amado pastor está en un compromiso, la iglesia de Gurabo. La otra vez fue el pastor de Gurabo, el que, ¿verdad? Se ausentó de su iglesia para estar aquí predicando el jueves pasado, antipasado, y hoy, pues, nuestro amado pastor está allá en su iglesia. Gloria al Señor. Bien, amados, oramos por Aida Colón, Juan M. Colón, Silvia Colón, nuestra hermana Débora Narváez, que sigue hospitalizada, Carlos Rivera, la esposa de nuestra hermana Aurea Colón, Carmen Sánchez, Jesús Sánchez y familia, Jenixa Serrano, María Alicea, Inocencio Rodríguez, Tata, como se le conoce, ¿verdad? Eneida Serrano, nuestro hermano Belito, orar también por su salud, Ivón San Antonio, Carmen Álvarez, Elizabeth Chinea, Elizabeth, ¿dónde tú estás? Elizabeth Chinea, le voy a pedir a la hermana Anita, que pase por aquí, para que unja nuestra hermana Eli, nuestra hermana Eli, hija de nuestra hermana Ángela, Gloria a Jesús. Eli, levanta tu mano, por allí está. Gloria al Señor, Señor, poderoso es Dios, santo eres Señor. Mientras ella la unge, nosotros decimos Señor, obra en favor de Elizabeth, obra en su favor Señor, Espíritu Santo de Dios, glorifícate, glorifícate, glorifícate Señor, así como en la vida de Michelle Lebrón, en la vida de Juan Calderón, el esposo de nuestra hermana Marixa, por su salud, nuestra hermana Yanira Marrero, por su salud, Catalino y Carmina, por restauración de su salud, y próximamente operación, otra operación de nuestro hermano Catalino, nuestra hermana Aurea Torres, madre de nuestra hermana Eva, seguimos orando por nuestra hermana Geder, que está en su hogar, en el hogar de su hija en Vega Baja, nuestra hermana Angélica, sigue tomando unas terapias, Erick Cruz, Israel Colón, María Martínez, Lisandra y José Ortiz, y Emanuel Soto, gloria al Señor, también, les quiero recordar, que el próximo martes, es nuestro culto, de oración, no falte, a los cultos de oración, he escuchado testimonio, de otras iglesias, donde los hermanos, brillan por su ausencia, siempre digo, que si hay un tiempo de búsqueda, Ansole Kendall, ay aquí amando, oh mi alma te alaba Señor, que si hay un tiempo amado, donde usted y yo debemos, de llegar a la casa del Señor, es ahora, es ahora, hay que acumular, allá arriba en el cielo, para cuando llegue el día malo, estar fortalecido, no esperar a lo último, para orar amado, no, comience a abonar, comience a abonar, allá en el cielo, para cuando se llegue ese momento, el Señor diga, mi siervo, mi sierva, se pasan orando, se pasan clamando, como no los voy a atender, como no voy a, a suplir la necesidad, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, así es que amado, no se quede en su casa, haga el esfuerzo, haga el esfuerzo, gloria a Jesús, ese esfuerzo, usted va a ver la recompensa, de ese esfuerzo, mire amado, yo lo digo y, y me siento compungida, alabado sea el Señor, me siento compungida, porque es necesario, no es necesario, llegar a la casa del Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, bendito sea Dios, nos piden oración también, por Ricardo, Liseaga, Liseaga, amén, es hijo de la hermana, oramos también, padre mira Ricardo, también, está en esta lista, para que tengas de él, misericordia, gloria a Jesús, el jueves, culto de niños, este próximo jueves, el viernes, escuche bien, perdón, el miércoles, todos los miércoles, estamos teniendo, nuestro, acostumbrado, pero digo acostumbrado, con todo respeto, porque no es por costumbre, verdad, no es un culto de, por costumbre, sino que ya está, separado ese miércoles, para estar aquí, desde las 8 y 30, de la mañana, orando al Señor, orando, enviando incienso, para el cielo, oh gloria al Señor, porque nuestras oraciones, suben, delante de la presencia, del Señor, como incienso, el próximo viernes, escuche bien, habrá, media vigilia, media vigilia, gloria a Jesús, así que usted venga, para que se goce, para que le dé, un extra, al Señor, un extra, que será, a favor suyo, y mío, eso es así amado, gloria al Señor, bien, estamos de pie amado, para orar, por esta lista, y así también, ser despedidos, en oración, bendito sea Jesús, te adoramos, oh Dios, te adoramos Señor, Padre eterno, Dios de bondad, Dios de misericordias, en esta hora, se ha escuchado, cada nombre, que se ha mencionado, en esta lista, unos necesitan, salud, para su cuerpo, por lo tanto, Señor, extiende, tu mano, virtuosa, oh Señor, de tal manera, que, la sanidad, llegue al cuerpo, de cada uno, de mis hermanos, y haya testimonio, para contar, de lo que tú haces, glorificate Señor, nada es imposible, para ti, los hombres, muchas veces dicen, no hay remedio, pero es para ellos, porque tú eres, el hacedor de maravilla, el que todo lo puede Señor, oh Dios mío, escuchamos el testimonio, del familiar, de nuestro hermano Kelvin, o alguien, que él trajo el jueves Señor, donde testificaba, que todo había desaparecido, porque donde tú pones tu mano, todo queda bien, todo está bien, todo está sano, por lo tanto, pon tu mano, sobre cada cuerpo, enfermo, quebrantado, por alguna enfermedad, a ti te daremos, o te damos, toda la gloria, y la honra, así aquellos, que necesitan, salvación, liberación, fortaleza, o tienen alguna, petición especial, que obres, en favor de ello, que obres, en favor de Ricardo, doble y se haga Señor, tú conoces, tú conoces, cuál es la necesidad, que tiene, suple la maestro, para la gloria, y honra, de tu nombre, ahora Señor, que vamos, a salir, de tu casa, aparta, todo peligro, del camino, que toda alma, forjada, contra nosotros, no prospere, por los méritos, de Cristo, te lo pedimos, y te damos, las gracias, gracias Señor, amén, y amén, a su nombre, Dios le bendiga, amado, la paz del Señor, sea con usted. Amén. Amén.